La inicia de la final regional de la provincia de Darío, del concurso nacional de oratoria Meruja, Ken Balanguari, Panamá, Casa de Ahorros, 2017, y para conducir el evento, ya que lo conocen, Luis, Yuno. Sean todos bienvenidos a la final regional del concurso nacional de oratoria 2015 en la provincia de Darío, saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, Caja de Ahorros y Faru, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia, y todos quienes nos siguen por la transmisión vía web a través de oratoria panamá.com y los sitios web tvnmedia.com, telemetro.com y prensa.com. De igual forma, los televidentes de Canal TV, el canal de televisión de la autoridad del Canal de Panamá, Canal 26, de Más TV Digital. Hemos llegado al momento más esperado por todos. Finalmente, conoceremos a quién representará a la provincia de Darío, para luego enfrentarse a los mejores de todo el país. En una gran final, el próximo 15 de noviembre, en el Teatrón Ayantí del Centro de Convenciones Atlapa, a las 7 de la noche, en una gran cadena de televisión, radio, internet y cobertura internacional de NTN24. ¡Fuerte el aplauso para los finalistas! Este año son miles de jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el Concurso Nacional de Oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran enganza público-privada, en donde las empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país, brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para la final regional de la provincia de Darien, junto a sus profesores asesores. Ellos son... Del Instituto de Educación Selecta de Panamá, Oriana Escobar y su asesor Ezequiel Cedeño. Del Colegio Secundario Chapayal, el estudiante Isaac Julio y su asesora Janine Quintero. Del Instituto Profesional y Técnico Alejandro Castillo, el estudiante Álvaro Quintana y su asesora Carmen Ramírez. Del Instituto de Educación Selecta de Panamá, la estudiante Milena Lezcano y su asesora Senayla Polanco. Del Instituto Profesional y Técnico Marco Alarcón, Dairi Flores y su asesor Víctor Suárez. Del Centro Educativo José de la Cruz Herrera, Ana Abadía y su asesor Víctor Estudero. Del Centro Educativo José de la Cruz Herrera, Patricia Palacios y su asesor Víctor Estudero. Del Instituto Profesional y Técnico Marco Alarcón, Jenny Mora y su asesora Perseveranda Gil. Del Instituto Profesional y Técnico Alejandro Castillo, Emilcia Rojas y su asesor Cristian López. Del Instituto de Educación Selecta de Panamá, Nayeli Miranda y su asesora Senayla Polanco. Del Colegio Secundario Zapayal, Olison Murillo y su asesor Madol Acerero. Del Colegio Secundario Zapayal, Mirta Urriola y su asesora Madol Acerero. Del Instituto de Educación Cordero. Estoy Statista de Panamá, Bernal Gano, Maróstico, López Anthony Colo, abajo. El Instituto de Educación Europea,anni de Hasidós, rule allem a Orario Internacional. El Ministerio de Educación de Panamá recibe con mucho entusiasmo y grandes expectativas la undécima versión del concurso nacional de oratoria de Lucas Co. Blancuales Panamá Carabra Oro. Es una experiencia que realmente transforma la vida de cada uno de los participantes, fortaleciendo sus capacidades de análisis, de reflexión, de pensamiento crítico y de exposición oral. Este año, con el tema Juventud Emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, estoy segura que recibiremos una visión fresca y renovada del aporte que puede hacer nuestra juventud por el desarrollo de la sociedad sanamérica. Y aprovecho para agradecer el aporte de empresas como Kei Blancuales Panamá, de la Caja de Ahorros, de Imparo, de la Autoridad del Canal de Panamá y este año de Anfime, por hacer esta contribución a través del apoyo de este concurso a la educación panameña. Conocido como el Banco de la Familia Panamá, la Caja de Ahorros lo afirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Maciérrez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aation, analogue. Gracias. Gracias. , de la ciudad de México, lo que se aportaba en los cinco mejores lugares de la ciudad, que se ubica a la casa, pero un tibia que estudiaba el mundo, a la producción más que la ciudad, y a la ciudad, a la ciudad de México, y a la ciudad, a la ciudad de México, y a la ciudad de México. Hoy estudiaste en la ciudad de construcción, y los objetivos, los cómodos, para la casa de la ciudad de México y la ciudad de México, a 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 la ciudad de México, Es un Bronx, los cursos de Club de México, los blogs y los socios Adiós. 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 El sexo de la Constitución y la identidad de la República. Mis padres, excelentes, son no solamente necesarias explicaciones, ya que se han ocupado en todos los de construcción, de cada una de las partes. Así suele ser buscados. Por ejemplo, desde que te he dado cuenta, la referencia de la Ciencia. Sabes lo que está, que cuando decidimos, no esperas de más precedentes. Entonces, desde el estado de la Constitución, de nuestros descendientes, por favor. Por tanto, así, no olvides de un grupo de personas, que enseñarán por sus sueños de la Constitución, puedan creer en sí. Así se expresa. Nosotros, nosotros, nuestros sueños, y hoy en día, pueden hacerse en realidad. Para así, por ser un ánimo de la Constitución, construir con la rentabilidad, de nuestra matriz. Si le das yo, pues, si le das yo, se hace no se veía en realidad con el mundo. Y aquí, ¿qué? ¡Ah, ah! Ya, con la teoría de la naturaleza, que tendría que aportar el trabajar, con el desarrollo de la naturaleza, especialmente con la naturaleza, y también, con el desarrollo de la naturaleza. Imaginar la menor de la naturaleza que tenemos que conservar los daños. Sonos no nos están conozidos. Sonos no nos están conozidos. Sonos no nos han conozido. ¿Es que cuando no nos cuengan, si estánhados en realidad, sino que son así, que es la naturaleza youngera, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los cumulos de la gente son de factura del mundo se realiza por lo que nos expliquen el planeta en la masa de la vida y en los años, y el mundo se realiza por ejemplo la gente que tiene el mapa de la vida. Por lo que se realiza la vida de la vida cuando se realiza la vida de los muertos, y ahora mismo, el mundo se realiza la vida y tendrá que serles que nadie se realiza a la vida y es decir, que nadie se realiza y de los víseles que no hay. ¡Suscríbete al canal! 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 y que el destino de los sectores participan en el espacio de esta empresa, y los institutos y cultos de los universitarios, sobre todo a través de los sectores de la empresa, sino que los solucionan y los institutos de la empresa. Y, tanto en grado, es decir, el objetivo de los trabajadores de esta empresa para que empiezan a hacer este estrategorático del centro de la empresa, el centro de la empresa, el centro de la empresa, el centro de la empresa que denunció una de las empresas conoras de sus propitas que 인 드�imes una de las personas la unidad mainstream de las empresas jurisdic��ce para que no empieza. Se ese es el objetivo, sino que implica historicallyläuterνα Dime que conc.'s evidente, llanorматric skies qu podría haber, los congresos y?? Lóngase de la empresa, las herramientas están navegadas en la empresa, Pero, yo no voy a compartirla en esta atención oportunidad. ¿Por qué? Bueno, pero en este mundo espero ni que le haga quien sea y duele el trabajo. No importa que después de más, pues esforzándome, no lo garantice lo que es, lo que es lo que es difícil, y después de una vez, ¿de dónde se vuelve? Pues esforzándome, estaba en el monstruo de la vida, para practicar la gente libre, entonces, si me dice, yo y no vas a la gente lo sé practicando, Por eso, yo voy a ser grande, por eso… Por eso, me pongo a pensar y lo positivo sería un instruzador. Y pues, a pesar de que no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más flujo, no hay nada más. Por eso, pensar en una serie de dificultades de su terapTNOR la gestión o en otras cosas para que se puedan ver personas y tener consciencia de que a pesar de que estas cosas no se quedan como siempre, podemos salir de la intensidad, ¡muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la información, vosotros, cuando son los niños, los niños, los niños, los niños se vayan a la escuela. La familia se va a la escuela de las industrias. Mediante, la familia, los niños y las , las personas que se venían a la escuela de las industrias, los niños y las de las que venían, los niños de las industrias de los niños, para que os no se nos ocorban, en el caso de las manos, en el caso de las las manos, y que no se nos nos da la mano en el que se nos da. Los amigos, los amigos, son zapatos de interés con el pueblo de los derechos. La vida en el lado del mundo es una dirección Westphalde, y cada vez más, en la mano de la libertad del contexto, es uno de los derechos. es uno de los temas que se puede tener el producto y con la visión local y le derrraga, el buen tiempo que se va a la visión a la хотяierra de todos los águ�rables No, 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 no. ¿No? No. que se ha hecho un poco de trabajo. ¿Cómo se puede hablar con los padres de��ficiales, comicistas y曾经, en aquella angel poca y de las que asistencia desde el momento de una entrada y pues, ¿cómo se puede hablar con este arte o si puede hablar con usted? ¿Cómo se puede hablar con esto? Si puede hablar con esta identidad. ¿Cómo se puede hablar con este arte o si puede hablar con esta identidad? ¿Cómo se puede hablar con este arte o si puede hablar con esta identidad. y Estados Unidos que continuamos en loshr forbindades de casas para otros Pero es un poco más de contacto. Es un poco de contacto. Y es que no se ve nada, pero sentirnos creerlo. Un poco de una persona con una mujer que tiene una car staat, solo una persona con una cariña con contacto. Pues y me danno en este y yo, mientras me preguntaste, qué es eso. Y en ti voy a hacer, y para ir para la cariña, y a mí porque yo creo que no veo verdadero, es que no puedo decir de dónde afrontar, de la boca de la make sure. Pero a mi Dios se me contiene. A los que quedan, yo estaba muy agregado, un haga por el ambiente ahí una mía que tenga influencing dejada por un hombre de frankly se hace callar el control de lo que hiç un�도 normal es tener en la elist multiplayer y lo de los que poden tanto antes al школista en la zu Rapatz Sig dutch con la que macam este hermosamente era en las marge limpiadas y pueden llegar いlos a las laras tumult Dick que lluvias exposición con la obscuridad era otra manera como empezamos a decir tan pendiente y reclutando sus palabras y te asegasó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Que caiga podría ser económicamente que eating ya tienen que ser seperti ese. Gente, que se hubiera también lesgrado a los hamburgas que está dando lente como desempeño, pero ellos ya van y terminaron aún las creaciones. Y así立 25 años—r휘, después del momento de escuchar a Y… Entonces, hay una batería Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llamamos antes de los proyectos que a través de los que el parte de la familia panameña presenta a Milita Urbiana del Colecto Sacundario de Bahía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con la participación del estudiante Ana Barilla del Centro Educativo José Bola Cruz-Jerrera Samsung Galaxy S6-el futuro-es ahora presenta a la estudiante Oriana Escobar del Instituto de Educación Selecta de Panamá. både Hana, el tema para esta ronda es, ¿cree usted que al implementar esta realización de la materia de educación sexual como parte del currículo ayudaría a reducir los niveles de embarazo adolescente en los centros educativos, justifique Yo creo que al implementar esta materia queremos hacer los estudios y los principales de los estudios. Yo creo que las personas que buscan el desarrollo de los estudios y actividades, todos los estudios y los estudios y los estudios de la vida. Todos hacen reconocer que los estudios y que es la tecnología que se refiere de la vida. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Situación que nos llevasen a caer en este riesgo. También, creo que cada joven tiene la oportunidad de conocerse. La implementaría la educación media. de esta manera podríamos ver resultados positivos en nuestra juventud y evitar los embarazos frecos en las adolescentes de hoy en día. Árdenas, recordemos que esta educación sexual debe venir formada desde su hogar. La educación media se reforzará sus conocimientos y nos abrirá la puerta al conocimiento de nuestro cuerpo. Recuerden que siempre debemos estar cimentados en valores. Muchas gracias. De esta manera culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Garién en la gran final del concurso nacional de oratoria 2015. ¿Quién creen ustedes que será el ganador y finalista del concurso nacional de oratoria representando a la provincia de Garién? ¿Quién cree ustedes que va a ser donde están esas barras apoyando a sus finalistas? En efecto, muy pronto conoceremos quién será el estudiante que va a representar a la provincia de Garién. Pero quiero aprovechar este momento para que también se les dé un fuerte aplauso a los profesores, asesores que hacen una excelente labor. Apoyando a estos chicos en estas finales regionales y también en la gran final regional del concurso nacional de oratoria. Y a ustedes en casa, los que nos siguen por medio de la transmisión web, les recordamos que todas las finales regionales serán transmitidas. Usted las puede sintonizar por medio de la página web oficial del concurso www.oratoria.panama.com o en los sitios web de los siguientes medios, www.prensa.com, www.telemetro.com y www.tvnmedia.com. De igual forma, se transmitirán en diferido todas las finales regionales en el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá, tu canal TV, canal 26 de Más TV Digital. También les recordamos, si no puedes sintonizar la transmisión web, enterarse instantáneamente de todo lo que ocurre en las finales regionales a través de nuestras redes sociales, nuestro fanpage www.facebook.com-oratoria-panamá, en Twitter e Instagram como arroba-oratoria-panamá. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, ISPARU, es el valioso patrocinador de las becas que reciben los finalistas del concurso Nacional de Oratoria. A continuación, veamos un video de su importante labor. El ISPARU, desde 1965, tiene la misión de planificar la formación y aprovechamiento del capital humano, otorgando becas a estudiantes destacados, así como brindar asistencia económica a la población más vulnerable. Establecemos alianzas con distintas instancias educativas, tanto nacionales como internacionales, para brindar más y mejores oportunidades académicas, formando así a profesionales talentosos, y no olvidar formar en las áreas de mayor demanda para el desarrollo del país. Tras 50 años de funcionamiento, pretendemos seguir orientando, estimulando y apoyando en la formación del capital humano panameño. Miles de estudiantes, día a día, aprovechan los beneficios que ofrece el ISPARU, comprometiéndose con el país y su desarrollo. La gestión, dirigida por la licenciada Yesenia Rodríguez, enfoca sus esfuerzos en llegar a cada vez más jóvenes y adultos que buscan insertarse competitivos en el actual mercado laboral. Bien, yo creo que es justo presentar y recibir con un fuerte aplauso a la directora provincial de Darien, del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, Lely Murillo. Fuerte el aplauso. Yo también creo que es oportuno conocer los premios de las finales regionales, los premios que se llevarán estos chicos, gracias no solamente a los organizadores, Ministerio de Educación, Tío Buenaguardia, Panamá, Taja de Ahorros, la Autoridad del Canal de Panamá, y el ISPARU, sino también gracias a toda nuestra gama de patrocinadores. Y es que todos los finalistas reciben una medalla conmemorativa a la versión del concurso de 11 años. Además, todos los profesores asesores reciben su certificado de participación. Y Doví lo obsequia a todos los estudiantes participantes de esta final regional, una camiseta tipo polo alusiva al concurso de este año. Fuerte el aplauso para los 12 finalistas y para los patrocinadores. Pero además de eso, los ganadores del sexto al primer lugar de esta final regional en la provincia de Darien reciben cuentas de ahorro de la caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña, de la siguiente forma. 100 balboas para el sexto lugar, 200 balboas para el quinto lugar, 300 balboas para el cuarto lugar, 400 balboas para el tercer lugar, 500 balboas para el segundo lugar, y 600 balboas para el primer lugar. Fuerte el aplauso para la caja de ahorros. Y con los premios nos vamos motivando un poco más porque esto no es todo. Los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar y sus profesores asesores reciben un juego de electrodomésticos y dispositivos de audio cortesía de Parker, audio, video y electrodomésticos. Los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar y sus profesores asesores reciben un celular Samsung Galaxy A4. Y el estudiante ganador del primer lugar recibe curso virtual con el sello Ilumino en liderazgo y emprendimiento, redes sociales y nuevas tecnologías y responsabilidad social gracias a la Universidad del Istmo. Fuerte el aplauso para todos nuestros patrocinadores. Yo no sé si es impresión mía, pero yo siento que las barras de Darío se han mantenido un poquito disciplinadas en cuanto al apoyo a sus finalistas. Vamos a ver si les damos un espacio para que ellas se manifiesten mucho mejor. Pero lo vamos a hacer con orden, ¿no? Hay que hacerlo con orden. Entonces, le vamos a dar cinco segundos a cada barra. Cinco segundos, nada más cinco segundos. No me miren así. Solamente cinco segundos a cada barra para que saquen lo mejor de sí. Pero, por favor, ahí voy con la aclaración. Si alguna barra dura más de cinco segundos, voy a detener este espacio. Así que espero que sean puntuales con los cinco segundos que les voy a dar. Vamos a ver si se van preparando. Esta es la parte que a mí más me gusta del concurso. Quiero que sepan. Vamos a ver si están pendientes porque tampoco los voy a llamar en orden. ¿Dónde está la barra? De Daris Flores, del Instituto Profesional y Técnico Marco Alarcón. ¿Ya? Menos de cinco. Como que este espacio les ha gustado mucho que en un ratito sacan todo. Bueno, vamos a ver a quién falta aquí. Del Centro Educativo José de la Cruz Herrera. La barra de Ana Abadía. Yo creo que ni siquiera necesito contar. ¿Qué son los máximos? Vamos a ver del Instituto Profesional y Técnico Alejandro Castillo. La barra de Elincia Rojas. Vamos a ver acá la barra de Patricia Palacios, del Centro Educativo José de la Cruz Herrera. ¡Qué bueno! Del Colegio Secundario Zapayal. La barra de Edison Murillo. La barra de Jenny Mora, del Instituto Profesional y Técnico Marco Alarcón. Excelente. ¿Dónde está la barra de Nayeli Miranda? La barra de Mirka Urriola. La barra de Mirka Urriola. La barra de Mirka Urriola. Del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Pero me faltan tres más, ¿verdad? Tres. ¿Faltan tres? ¿Estás tan seguro que me faltan tres? Sí. Ok. Vamos a llamar del Instituto Profesional y Técnico Alejandro Castillo Álvaro Quintana. ¿Dónde está la barra de Isaac Julio, del Colegio Secundario Zapayal? ¿Dónde está la barra de Mirka Urriola? Me faltan tres. Uno. Del Instituto de Educación Selecta de Panamá. La barra de Oriana Escobar. Yo creo que ahora los finalistas y los profesores asesores tienen que aplaudir a sus barras. ¿No? Han hecho un excelente trabajo estos muchachos. Definitivamente. Gracias, chicos. Definitivamente que le han dado mucha energía a esta final regional de la provincia de Darien. En estos momentos, el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Todavía no les voy a decir porque no me los han entregado. Mientras eso sucede, veamos algunos mensajes de participantes de versiones anteriores del concurso nacional de oratoria. Por diez años, empresas, instituciones gubernamentales, misiones diplomáticas y medios de comunicación se han unido para permitir que la voz de la juventud sea escuchada. Ha vivido diez años de un aprendizaje diario. Y hoy, los que más tienen que contar son algunos de los jóvenes que a lo largo de estos diez años compartieron un escenario para dirigirse a todo el país. Y contarnos sus cuentos, de sus luces, del panamáquian y de la perfección, de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de valores, de la conservación. Hoy, en este breve espacio, nos comparten las diferentes expresiones y huellas que el concurso nacional de oratoria ha dejado en sus luces. El concurso nacional de oratoria ha dejado en sus luces. El concurso nacional de oratoria ha dejado en sus luces. El concurso nacional de oratoria ha dejado en sus luces. El concurso nacional de oratoria ha dejado en sus luces. Y siempre vamos a hacer unas comillas. Y creo que desde los años tenemos muchos más. Y ya estamos casi, casi listos para conocer quién representará a la provincia de Darien. Sin embargo, antes de eso, quiero darle un fuerte aplauso a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Ampime en su aniversario número 15. Y por presentar un tema tan interesante para el desarrollo de nuestros jóvenes. Juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. De la misma forma, pido el aplauso para los patrocinadores en sus diversas gamas. Latino, el despacho de la primera dama, embajada británica en Panamá, embajada de España en Panamá, embajada de Colombia en Panamá, embajada de la República China-Taiwán en Panamá, embajada de la República de Chile, Samsung Galaxy, Cable & Wireless Communications, patrocinadores Oro, Parker, St. Clair College, Dólares Renta Car, Universidad del Istmo, la Fundación Olga Sinclair, los patrocinadores Plata, el Hospital Nacional, Govín, Silver Solutions y Seth Panamá. Y los patrocinadores Bronce, Relojín, Supermercados Rey Romero y A.F. Programas Interculturales. Fuerte el aplauso para los patrocinadores. También hay una serie de empresas que colaboran en el concurso nacional de oratoria como ISAE Universidad y la Cámara de Comercio. Además, hay organizaciones que confían en este proyecto como Rian de Hotel, Toto, Terpey, Conexium, BBM Publicidad, Dar y Co, Asael Piquí, Hotel Four Point by Sheraton Colón, Manzanillo International Terminal, Ricardo Gago, Ana Elena Mota, Charlie Collins, A.F. Panamá, Kevin Williams, Novi, Pulmantur, el Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. Fuerte el aplauso para estas instituciones, organizaciones y empresas. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. A continuación, invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados, estudiantes, participantes de esta final regional, invitados profesores, invitados especiales, público que nos acompañan, las barras acá apoyando a los estudiantes en esta final regional. Nuestra labor como jurados no sería completa si nosotros solamente entregamos un resultado que se va a anunciar en unos minutos y no hacemos la aclaración de por qué llegamos a ese resultado en la mañana de hoy. Es importante que siempre la audiencia quede ilustrada de cuál es ese resultado. Y ese resultado responde a un sistema de calificación en donde se han evaluado tres criterios, contenido, lenguaje y proyección, y en donde cada ronda tiene un peso distinto. Vamos a hacer algunas observaciones de manera general y muy puntuales de lo que son cada uno de los criterios evaluados y en ese sentido lo más importante que nosotros como jurados hemos observado en la mañana de hoy. En el caso de contenido, en la primera ronda, a pesar de que nosotros lo vimos en preselección, se reiteraron algunos enfoques muy amplios en el sentido de no llevar completamente a cabalidad el desarrollo de cada uno de los elementos en el tema principal. Algunos contenidos se alejaron incluso de lo que es el tema, hablando de algunos problemas a nivel nacional y algunas inquietudes que ustedes tienen como jóvenes. Nosotros sabemos que ese es un espacio limitado, pero en ese sentido, la primera ronda, hay que limitarse a desarrollar el tema principal, que en este caso es juventud emprendedora, que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. En ese sentido, algunos, incluso casi que no elaboran el tema de juventud emprendedora, se enfocaron en un solo eje, desarrollando algunos conceptos quizás relacionados, pero no haciendo la puntualidad para que se entendiera la relación que usted tenía de ese enfoque que había tomado con el tema principal. Hay que hacer las habilidades de por qué usted está relacionando ese enfoque elegido con el tema principal. Y en ese sentido, el segundo eje, si el primero que aquí no fue abordado, el segundo eje se abandonó por completo. Los que llegaron a plantear una propuesta, casi que no describen el esfuerzo para llegar a esa meta. Lo mencionamos en preselecciones. Es importante que si usted va a plantear un proyecto, no solamente diga cuál proyecto quiere desarrollar y cómo hacerlo, o cómo quiere que se desarrolle este proyecto, sino el esfuerzo que usted va a incurrir, el esfuerzo en el que usted va a incurrir debe describirlo, y también por qué es un proyecto innovador, por qué es un proyecto diferente. En ese sentido, nos faltó también escuchar algunos elementos muy bien en común con relación a ese proyecto de emprendimiento o al concepto de emprendimiento juvenil, cómo se relaciona con el bien de todos. Eso también nos quedamos esperándolo en los contenidos del tema principal. Hay que revisar los conectores, hay que revisar la estructura para mantener una hilación de las ideas en esa primera ronda. Con relación a la improvisación y al desempeño espontáneo, que fue la segunda ronda, en general, jóvenes, hay que puntualizar. Hay que darle estructura a nuestra respuesta en desempeño espontáneo y a nuestra respuesta de improvisación para poder abarcar todos los elementos de la pregunta de desempeño espontáneo y de improvisación. Algunas respuestas en desempeño espontáneo fueron muy generales y no puntualizaron, en donde se pedía que hubiera algo específico, un elemento específico. En ese sentido, algunas preguntas ayudaron a enfocar la respuesta y ahí fue cuando el estudiante pudo encargar nuevamente su contenido a lo que se estaba preguntando. En improvisación, se dieron muchas ideas, muchas ideas relacionadas al concepto de educación sexual, que es un tema de actualidad incluso, faltó argumentar algunas ideas en ese sentido, para justificar por qué es importante incluir esta materia dentro del contenido que se da actualmente en nuestros centros educativos. Había que justificar. Y era parte elemental de esa pregunta, justifique. Y la argumentación fue casi nula en algunas ideas. En ese sentido, hay que leer la pregunta completamente, escucharla en su cabalidad, para no quedar limitado en contenido. Dejar algún elemento que nosotros como jurado estamos esperando en esa respuesta. Y aquí la justificación y la argumentación era valiosa. Era primordial en sus improvisaciones. En lenguaje, también acá el profesor Héctor Ábrego me ha hecho algunas observaciones. En la utilización de los términos, algunas palabras fueron redundantes con relación a otras. Algunos conceptos, algunas ideas fueron redundantes. Algunas palabras no se utilizaron de manera correcta. Y estaban quizá desarrollando un concepto relacionado, pero no directamente el concepto que se estaba esperando dentro de algunos contenidos. Las ideas fueron redundantes. Esto fue reiterativo en desempeño espontáneo o en improvisación. No se podía cerrar la idea. Se daba vueltas sobre la misma idea. Algunos conectores incluso hacían que usted se contradiciera en el contenido que iba desarrollando. Y eso también fue de manera evidente en sus respuestas o incluso en la improvisación. Falta trabajar la estructura para poder evitar esas redundancias en ideas, como se señaló acá en lenguaje. En proyección, algunos desplazamientos fueron sin sentido. El espacio que se había destinado para que usted proyectara es bastante amplio, en el sentido que usted podía hacer algunas afirmaciones o resaltar algunas ideas, haciendo desplazamientos enfocados a llamar la atención a alguna parte del auditorio. La concentración es importante. También fue evidente que algunos, por no estar concentrados, y estar más dedicados en lo que era algunos otros elementos de la evaluación, como lenguaje o proyección, descuidaron algunos otros elementos con relación a lo que es elaborar la respuesta directamente. Y eso obviamente se visualizaba en la postura y en la manera como nos desplazábamos en el leccionario. La respiración también hay que revisarla. Algunos tuvieron respiración limitada. Eso también hizo que se tallieran otras falencias con relación a algunos de los criterios que nosotros estábamos evaluando. Y en algunos aspectos también la naturalidad hace falta también en este concurso de proyección. Con relación a la naturalidad, no podemos incurrir en algunas técnicas de laboratoria grecorromana o incluso la declamación, que hay algunos elementos que incluso se observaron en su proyección en algunas intervenciones. Algunos tonos de voz fueron muy variantes y eso también quita naturalidad al momento de desarrollar cada una de las rondas. En general, es importante también resaltar que la primera ronda, el desempeño fue bastante promedio. Las diferencias empezaron a marcar ya en desempeño espontáneo e improvisación. Así que eso es importante tenerlo claro. Recuerden que este es un sistema, la primera ronda pesa 40%, la segunda 20% y la tercera 40%. Entonces, en ese sentido, es importante también recalcar cómo fue el desempeño de cada estudiante en cada ronda y así poder tener un acumulado que le permita tener una posición dentro de los seis ganadores o incluso el ganador de esta jornada. Por su atención, muchas gracias. Jóvenes, nuestras felicitaciones. Profesores, nuestro reconocimiento por su apoyo. A todos los que pasen buenas tardes. Buenos días. Gracias. Bien, yo ya tengo los resultados de esta final regional de la provincia de Darien, pero antes procederemos a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Les brindamos un merecido aplauso a cada uno de ellos. Invitamos al escenario a los representantes del Ministerio de Educación, la subdirectora regional de Darien, profesora Fanny Flores, de la Caja de Ahorros, el gerente de la sucursal de Santa C de Darien, licenciado Abel Kelly, de Keo Lenguer de Panamá, invitamos a la licenciada Lisset Condazún, vicepresidenta de Asuntos Corporativos, y en representación de Lisfaru, llamamos a la directora provincial de Darien, licenciada Lely Murillo. Fuerte el aplauso para las personalidades que nos acompañan en esta final regional. Ellos van a colocar la medalla de participación a los estudiantes. Llamamos del Instituto de Educación Selecta de Panamá, la estudiante Oriana Escobar. Recibe medalla de manos de la subdirectora regional de educación de Darien, Fanny Flores. La foto. Ahí está. Listo. Del colegio secundario Zapayán, el estudiante Isaac Julio, también recibe medalla de manos de la subdirectora regional de educación de Darien, la profesora Fanny Flores. ¡Bien! Del instituto profesional y técnico Alejandro Castillo, el estudiante Álvaro Quintana. También le entrega medalla a la subdirectora regional de educación de Darien, profesora Fanny Flores. Gracias a la representante del Ministerio de Educación, profesora Fanny Flores. Llamamos a la estudiante Milena Lezcano, del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Le entrega la medalla al gerente de la sucursal de la caja de ahorros de Santa Fe de Darien, licenciado Abel Kelly. Llamamos a Darien Flores, del Instituto Profesional y Técnico Marco Alarcón. Le entrega la medalla al licenciado Abel Kelly, en representación de la caja de ahorros. Llamamos a la estudiante Ana Abadía, del Centro Educativo José de la Cruz Herrera. Le entrega la medalla, de igual forma al licenciado Abel Kelly, gerente de la sucursal de caja de ahorros de Santa Fe de Darien. Gracias. Le entrega la medalla al licenciado Abel Kelly, en representación de la caja de ahorros. Llamamos a Patricia Palacios, del Centro Educativo José de la Cruz Herrera. Le entrega la medalla, la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Keuble & Wales, Panamá, licenciada Lisset Condacín. Llamamos a Jenny Mora, del Instituto Profesional y Técnico Marco Alarcón. Le entrega la medalla, licenciado Lisset Condacín, en representación de Keuble & Wales, Panamá. Recibimos a Enilcia Rojas, del Instituto Profesional y Técnico Alejandro Castillo. Agradecemos a la licenciada Lisset Condacín, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Keuble & Wales, Panamá. Llamamos a Nayelis Miranda, del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Le entrega la medalla, la directora provincial del ISARU de Darienus, la licenciada Lely Murillo. Recibimos, del Colegio Secundario Zapayal, al estudiante Edison Murillo. Por último, del Colegio Secundario Zapayal, recibimos a Mirta Urriola. Agradecemos a la directora provincial del ISARU de Darien, licenciada Lely Murillo. Fuerte el aplauso para las personalidades que entregaron la medalla de participación. Bueno, ya estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Darien. Llamaremos del sexto al primer lugar. Ahora, ¿están listos? ¿Profesores, asesores, están listos? No están muy listos. No. ¿Están listos, profesores, asesores? Ay, ahora sí. Pero les anuncio que todavía no porque hay que tomar la foto protocolar para las redes sociales del concurso. Esto es rapidito, esto no toma mucho tiempo. Vamos a ver. ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí, voy. Vamos a ver. Ahora sí. En el sexto lugar de la final regional de la provincia de Darien para el concurso nacional de oratoria 2015, del Instituto Profesional y Técnico Marcos Alarcón, la estudiante Jenny Mora. Voy a ir rapidito. A ver si se bajan las tensiones. En el quinto lugar, del Instituto de Educación Selecta de Panamá, la estudiante Oriana Escobar. En el cuarto lugar, también del Instituto de Educación Selecta de Panamá, la estudiante Milena Lechano. En el tercer lugar, del centro de la provincia de Darien para el concurso nacional de oratoria 2015, en el centro educativo Zapayán, el estudiante Isaac Julio. En el segundo lugar, del Instituto Profesional y Técnico, Alejandro Castillo, la estudiante Enilcia Rojas. En el segundo lugar, del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Escuché por allá. Sí, porque si no es en silencio, no lo voy a mencionar. En primer lugar. ¡Qué emoción! El ganador es del Instituto de Educación Selecta de Panamá, Angelis Miranda. ¿Qué emoción es del Instituto de Educación Selecta de Panamá? Para seguir con el programa, la licenciada Lisette Condacín, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Kebo Languernes, Panamá, coloca la medalla al ganador, a la ganadora en esta ocasión, en Darien, y por parte de la Caja de Ahorros, un poquito con la barra, por favor. Llamamos también, en representación de la Caja de Ahorros, al licenciado Abel Kelly, gerente de la sucursal de Santa Fe, para que haga entrega del cheque de 600 balboas para el primer lugar. El licenciado Abel Kelly le hace entrega del cheque de 600 lugar al primer lugar, la estudiante, Angelis Miranda, del Instituto de Educación Selecta de Panamá. Le pedimos a los demás lugares que se pongan en su posición, del sexto al segundo lugar, para que también reciban su premiación. Segundo lugar, Enincia Rojas, también recibe su premio. Tercer lugar, Isaac Julio, también recibe su premiación por parte de la Caja de Ahorros. Milena Nezcano, también recibe su premio. Llamamos a Oriana, a ver, la foto, si no vayan sin la foto. Oriana Escobar. Una estudiante, Jenny Mora. Gracias, licenciado Abel Kelly. Posterior a este acto, en un salón adjunto, se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores. Felicitamos a todos los estudiantes y profesores, asesores, por su esmero y dedicación, para dar lo mejor de sí en esta final regional. Agradecemos a todos su presencia y a los que nos han sintonizado en la transmisión en vivo de esta final regional. Los esperamos el día lunes en la transmisión desde la provincia de Toclec, donde será escogido otro representante provincial para la gran final del concurso nacional de oratoria. A todos, muchas gracias.